Hola a todos. Estamos en plena temporada de ceremonias de graduación, una época del año en la que los graduados y sus familias celebran uno de los logros más importantes en la vida de un joven. Pero para muchos graduados, esta celebración también lleva la sensación de sentirse atrapado por una deuda considerable en préstamos estudiantiles. La tasa de desempleo de los trabajadores con una licenciatura es de apenas 3.3 por ciento, aproximadamente la mitad de la cifra correspondiente a los graduados de la escuela secundaria. Aunque los hispanos han realizado pasos en la matrícula de la universidad, solo 15% de los adultos hispanos se han graduado con una licenciatura. Ahora que la universidad es más importante que nunca, también es más cara que nunca. Por eso el presidente Obama ha reformado un sistema de préstamos estudiantiles que cedía miles de millones de dólares de los contribuyentes a los grandes bancos y ha invertido ese dinero donde le puede sacar mayor provecho. En ayudar a más gente joven a poder costear una educación superior. De todas maneras, en las últimas tres décadas, el costo promedio de una universidad de cuatro años ha aumentado más del triple. En la actualidad, un estudiante de grado promedio que paga sus estudios universitarios con ayuda de préstamos se gradúa con una deuda cercana a los $30,000. Demasiados jóvenes están frustrados. El presidente ha tomado medidas ejecutivas para ofrecer a millones de estudiantes la oportunidad de pagar sus préstamos estudiantiles con cuotas que no pueden superar el 10% de sus ingresos. Pero el Congreso tiene que realizar su aportación. Mientras tanto, el presidente va a tomar medidas esta semana para ayudar a los jóvenes responsables a pagar sus préstamos. Este país siempre se ha comprometido a poner la buena educación al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a trabajar en pos de ello. El presidente seguirá luchando para que cada vez más jóvenes tengan la oportunidad de alcanzar su propio sueño americano. Gracias y que pasen un buen fin de semana. Gracias.